Miren, iré, 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 el vestuario de Alejandra Lurán es cortesía de Sears porque Sears me entiende. Y con esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio le muestro cómo estará la temperatura, qué es lo que nos espera para los próximos días, cuál es el pronóstico. Por lo pronto el día de hoy temperatura máxima 25 grados centígrados, temperatura mínima para las primeras horas del día de mañana será de 11 grados centígrados. Lo que sí toma en cuenta es la velocidad del viento el día de hoy, por lo pronto la velocidad llegará hasta los 36 kilómetros por hora, en promedio para el día de hoy 32 kilómetros por hora. Mañana después del viento viene un descenso significativo en la temperatura, así es de que esté prevenido 16 grados centígrados como temperatura máxima, 2 como temperatura mínima para las primeras horas de este viernes. El viernes temperatura máxima 21 grados centígrados mínima de 7 y este, bueno, pues ahí está, este es el repunte que se espera para el fin de semana y yo los dejo mientras tanto con este video musical para que se ponga a bailar la chica fresa. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Uf, un banana split, en buena onda, ¿no? ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa, pero no se le quita a los niña fresa, los niña fresa. ¿En dónde anda el mesero? ¿Qué se acerque a la mesa? ¿Cómo no hubo bananas? ¿A ver qué quiere la niña fresa? ¿Qué les sirvan de pache? ¡No, no! ¿Qué les sirvan cerveza? ¡No, no! ¿Qué les sirvan refresco? ¡No, no! ¿O un helado sorpresa? ¡No, no! ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? ¡Ay, cómo me chocan estos lugares!